¡Hu-hup! ¡So far! ¡Upa ya! ¡Crazy Gun is still hot! Al pasillo recreativo y vamos a empezar a matar zombies con el Tomahawk Vamos a notar que de vez en cuando el Tomahawk va a tener un aura azul Este aura azul se consigue al azar, estuve probando varias cosas pero es básicamente al azar Si estás matando en este pasillo y ven que no les está saliendo el aura azul Simplemente se tienen que mover del lugar y matar zombies en esta zona desde otra posición Una vez hayamos conseguido suficientes bajas con este Tomahawk con aura azul Vamos a escuchar un sonido de confirmación que sería un perro aullando Cuando escuchamos esto ya habremos completado el primer paso Ahora vamos a estar necesitando el escudo para el siguiente Vamos a estar buscándole un símbolo de perro que es azul que solamente podemos ver a través del escudo Este símbolo tiene bastantes localizaciones donde puede aparecer Una vez encontremos este símbolo vamos a lanzarle el Tomahawk Vamos a ver que se lo traga y se va a poner en color amarillo Les voy a dejar en este momento bastantes localizaciones donde puede aparecer este perro Pero estoy muy seguro de que no se han encontrado todas Una vez lanzado el Tomahawk al perro vamos a tener que esperar hasta una ronda de perros Una vez sea ronda de perros vamos a tener que localizar un perro fantasma que aparece en cualquier zona del mapa Este perro solo vamos a poder verlo con el escudo Pero de igual forma si ponemos atención vamos a poder ver que deja huellas O en mi caso pude ver un aura que se iba moviendo y ese va a ser el perro que tenemos que buscar Va a aparecer en toda la zona del mapa Entonces una vez que comience esta ronda especial vamos a tener que ir buscando en todas las partes del mapa poco a poco con el escudo Hasta encontrar al perro Nos da suficiente tiempo para buscar en toda la isla Si están jugando en cooperativo sus amigos pueden también ver este perro y ayudarles a localizarlo Una vez localicemos a este perro vamos a tener que dispararle un disparo cargado del escudo Este disparo les recomiendo cargarlo a principio de ronda especial con los perros Estar matando con la llave para recargarla y una vez que encontremos al perro dispararle con el escudo Una vez hagamos esto simplemente tenemos que dirigirnos a la casa del guarda o a las bañeras Tomar el camino y vamos a encontrarnos el Tomahawk azul en el medio Y bueno señores espero que les haya sido de ayuda este tutorial Recuerden darle like y suscribirse si no lo están Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo video Adiós